Como Escuela Popular Bernardo Yefi estamos aquí en lo que es nuestra tercera escuela de verano que tiene por título por el derecho a jugar, crear y participar. Para nosotros es muy importante la realización de esta tercera escuela de verano que tiene como objeto abrir espacios para la infancia, abrir espacios para la juventud en una sociedad donde hoy en día viven nuestros niños, nuestras niñas una constante vulneración de derechos, una constante falta de espacios este tipo de instancias se levanta y se desarrolla precisamente para poder contrarrestar eso para poder darles y brindarles un espacio desde donde crear, desde donde jugar y desde donde por sobre todas las cosas se partícipe en la creación de una sociedad más digna de comunidades más organizadas y de un mundo diferente, un mundo mejor para todos y para todas. Esta escuela de verano en su tercera versión revista una especial importancia para nosotros puesto que no solamente estamos en la población Pablo Neruda y Añez Zabala como ya era costumbre desde hace tres años, sino que también hemos podido abrirnos un espacio nuevo un espacio diferente junto a los vecinos y vecinas del sector Arica y Miraflores que hoy han podido desarrollar junto con nosotros la primera escuela de verano en este sector una escuela de verano que ha sido doble, doble no solamente en su realización sino también en sus frutos en sus resultados, hemos compartido con niños no solamente de los sectores que ya habíamos trabajado sino que también hemos podido expandir nuestro horizonte y abrir nuevos espacios para ellos esto también revista especial importancia porque es parte del espíritu que tenemos como organización de construir comunidades organizadas, de abrir los territorios y de hacerle de nuestra comunidad y de nuestro territorio un espacio amplio y organizado para todos y para todas. Mi nombre es Bayron Velásquez, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral de Chile hoy nos encontramos en la última jornada de lo que fue la tercera escuela de verano que organiza la escuela popular Bernardo Yefi en la población de Pablo Neruda y Añez Zabala esta escuela tuvo por objetivo generar y levantar iniciativas donde los niños, niñas y jóvenes de la población puedan participar, puedan demostrar sus habilidades, puedan comprender que desde su propia organización y dedicación pueden levantar trabajo en su territorio alejándolo muchas veces de lo que es una cotidianidad bastante amarga, bastante triste y en eso nosotros como federación vemos de suma urgencia fortalecer el vínculo que debe existir entre estudiantes de Valdivia con los distintos territorios y comunidades y poblaciones que existen acá. Hola, soy Casandra Santana y soy integrante de la escuela Bernardo Yefi La participación que tuvo la escuela, la población fue súper importante tanto para los niños como para los papás ya que eso distrae a los niños de día a día, ya que aquí en la población se ven cosas no muy bonitas para su edad y esto los distrae con los talleres batucadas, de reciclaje, muralismo y así ellos puedan explotar sus habilidades. Personalmente participé como monitora del taller de reciclaje y estuvimos con los niños haciendo encuadernación japonesa y los niños ahí explotaron su creatividad y pusieron todo, todo el proceso fue de ellos. Y obviamente esperamos como pobladores que las actividades de la Bernardo Yefi se sigan repitiendo. Yo soy Daniela, soy estudiante de Pedagogía en Historia de la Universidad Austral Vine a participar este año a la tercera escuela de verano de la Escuela Popular Bernardo Yefi Estuve colaborando como monitora en el taller de deporte donde la idea era que los niños pudiesen compartir, pudiesen hacer un trabajo en equipo y se apropiaran de este espacio que es la rotonda donde la cancha generalmente la ocupan aquí los chiquillos más grandes como se puede ver atrás y aquí los niños se empoderaron del espacio, lo aprovecharon, pudieron compartir como dije también repito, trabajar en equipo, conocerse, se conocían algunos vecinos pero también de otros lados, los chicos del campamento también y tener un espacio de recreación que si bien fueron unos cortos tres días los niños lo aprovecharon bien y ojalá se pueda replicar durante el año y esto se transforme quizás en algún taller de futbolito para los niños y niñas de la población. Bueno, hola, mi nombre es Claudia, soy parte de la Unidad Muralista Luchador Ernesto Miranda y en esta oportunidad nos volvemos a hacer presentes en la tercera escuela de verano organizada por la Escuela Popular Bernardo Yefi y sus diferentes vínculos en la población Para esta oportunidad estuvimos a cargo en realidad del taller de muralismo y lo que hicimos principalmente fue aprender en conjunto las diferentes técnicas y generalidades del muralismo para poder crear también en conjunto con los niños y niñas un producto para la comunidad que fueron dos lienzos que creamos a partir de sus motivaciones, a partir de a lo que ellos y ellas les gusta de su población y a lo que también desean de su población